y cuando no surta es el camión desde el jueves la semana pasada estoy aquí de las 4 de la tarde hasta hoy supuestamente que la gandola llega para el jueves la ofrecieron vamos a ver si es verdad bien quien le da esa información ustedes lo de la gandola el encargado de la voz desde el jueves a la 1 de la tarde vamos a ir haciendo cola y nada que llega nada que llega pasando trabajo y que le han dicho alguien dice de cola mira si viene viene mañana que no saben no saben y tenemos que aguantarnos aquí porque no tenemos ni caso ni para la casa la mañana que tiene primerito del jueves a las 9 de la mañana 9 de la mañana y que le han dicho lo traen no lo traen aparentemente que para mañana según que para mañana así está en todos los días y hay un viaje para san cristóbal de de comida y nosotros tenemos ya cinco días aquí vamos para el sexto día y bueno transportamos víveres yo pienso que ya prácticamente tenemos un paro técnico a nivel nacional porque lo hemos visto tanto en el transporte público como el transporte de alimentos y la problemática es bueno la falta de gas hoy pero también le pedimos con mucho mucho respeto por el gobierno que a la hora de que llegue el combustible que nos respeten a nosotros y no metan camiones internas porque meten cisterna del ejército y se llevan 10 mil 8 mil 7 mil litros y los que estamos en la cola durmiendo y matando plagas somos los que sufrimos entonces no nos quieren nada más minimizar con 100 litros de gas hoy y el gobierno se lleva todo yo no me entiendo porque si ellos son del gobierno porque no le envían un sistema directamente a ellos